La nueva versión del sistema operativo Android conocida como Android Q ya no tendrá más nombre de postres, sino que empezará a tener números para que sea más fácil de identificar, por lo que la nueva versión de Android oficialmente se llama Android 10. Sabiendo esto solo nos queda un interrogante por resolver, que es, ¿cuándo se actualizarán los móviles a esta nueva versión? Android siempre ha colocado nombres de dulces o postres a sus actualizaciones, que lo hacía un poco divertido, pero a la hora de querer saber si se tenía la actualización más reciente en el móvil, era muy confuso para muchos usuarios. Ahora con números será mucho más fácil y ya hay noticias de que viene la versión 11 de Android. Ahora sí, veamos cuáles son los teléfonos que se actualizarán primero. Muchos de los usuarios de Android Pie o la versión 9 serán los primeros beneficiados. Los Pixel de Google serán los privilegiados, siendo los primeros en actualizarse los Pixel 4 y Pixel 4 XL, y más tardes los Pixel 3 y versiones menos recientes. Hablando de los smartphones de Motorola tenemos a los modelos One Power, que ya pueden probar Android 10, los cuales tienen una beta privada de Android 10. Todos los dispositivos con Android One recibirán la actualización a Android 10 antes de terminar el 2019, y los que no tienen esta versión entre noviembre y febrero del próximo año. Todos los móviles que no forman parte del programa Android One. En pantalla ven todos los modelos de Motorola que serán actualizados de noviembre a el primer y segundo trimestre de 2020. Entre esos están Moto Z4, Moto One Vision, Moto One Action, Moto One Zoom, Moto One Macro, Moto One Power, Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto One, Moto G7 Plus, Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play, Moto G6 y Moto G6 Plus. A más tardar el segundo trimestre de 2020 ya tendrán la actualización a lo que es Android 10. Moto G8 Play, Moto G8 Plus, 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 lo más probable con estos móviles es que actualicen antes de terminar este año 2019. De parte de los móviles de Huawei, estos actualizarán primeramente P30 Pro con su versión EMUI 10. Otros serían los Mate 20 y los P20. Incluso el Mate 10 Pro estaría en previa selección para actualizar. Samsung actualizará pronto, pero parece que Galaxy S8 y Note 8 podrían quedar fuera. Versiones más nuevas sí tendrán actualización. Entre las que actualizarán están Samsung Galaxy Note 10 Blue, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy A70, Galaxy A60, A50, A40s, Galaxy A9s, Galaxy A9 Star, Galaxy A9 Star Lite, Galaxy A8s, Galaxy A6s, Galaxy S Lite de Luz Edition y Samsung W2019. Eso para los equipos móviles de Samsung. Ahora vamos con lo que son los equipos de Sony. Entre los equipos de Sony, los Xperia 10 y Xperia 10 Plus serán los primeros, además de Xperia XZ3. Entre los modelos de Sony que actualizarán a la versión 10 están Sony Xperia 1, Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact y XZ2 Premium. Por parte de la coreana Nokia sigue muy comprometida con Android One, por lo que muy pronto actualizará la gran mayoría de sus móviles. Entre estos encontramos Nokia 9 PureView Q4 2019 Nokia 8.1 Q4 2019 Nokia 7.1 Q4 2019 7 Plus Q1 2020 Nokia 6.1 Plus Nokia 6.1 Nokia 2.2 Nokia 3.1 Plus 3.2 Nokia 4.2 Nokia 5.1 Plus Nokia 5.1 Plus Nokia 5.1 Plus Nokia 8.1 Plus Nokia 8.1 Plus Nokia 8.1 Plus Nokia 2.1 Nokia 3.1 Nokia 5.1 Nokia 5.1 Nokia 5.1 Nokia 1 Básicamente, casi todo el portafolio Nokia será actualizado. Por parte de LG, tenemos al móvil LG G8 ThinQ y su generación anterior, entre otros, como los LG G8 ThinQ, LG G8 S ThinQ, además LG V50 ThinQ, LG G7 One y LG G8 S ThinQ. Esos son los que han anunciado hasta el momento por parte de Nokia LG, Samsung, Motorola, Huawei y Sony para recibir el nuevo Android 10. Ya hay noticias sobre una nueva versión de Android 11 para finales de 2020. Apóyame con un like y suscríbete para recibir el mejor contenido de la actualidad reciente. Nos vemos en un próximo video. Bye.